En Argentina hay felicidad porque salió al final la posibilidad de abortar sin problemas. No solo sin problemas, pagado por el Estado. Aparte, eso es lo terrible. O sea, si alguien quiere abortar y quiere ser asesino, no es mi problema. Pero yo soy cómplice porque mis impuestos están pagando ese asesinato. Y tus impuestos no pueden ayudar a personas que tienen cáncer. No, por supuesto. No, aparte, eso no importa. O sea, matemos a alguien que no puede defenderse y dejemos morir también a los que están enfermos. Es increíble la involución de Argentina. Pero cualquier pendejo te va a decir que eso no tiene que ver con lo ideológico. Es incapaz de verlo dentro del macro de esa realidad y entender cómo cada una de esas cosas se van afiliando al final a una sola metodología, a un solo espacio y a la increíble irresponsabilidad de muchos que no son los que se ponen a bailar allá en la calle, drogados, a decir basta. No, no, no. Es mucha gente que en su buenismo progresista llevan a funciones de Estado a los que ayer estaban bailando, drogados, a hacer. Yo veo, por ejemplo, la gente que en Argentina sale a festejar, muchas actrices jóvenes salen a festejar que por fin la mujer decide sobre su cuerpo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que está en su panza no es su cuerpo, es otro cuerpo. Estamos hablando de... Yo con eso soy bastante pragmático en ese sentido y hay que ser muy claro. Producto de una violación, usted es totalmente candidato. Ustedes se le hicieron las pruebas y el niño viene con grandes problemas de retardo. Es un muchachito que va a ser un gran problema y su capacidad económica como familia o su capacidad de interrelación emocional no van a soportar este tipo de realidad. Ustedes cambian de sitio. Lo demás no. Para eso hay 100.000 métodos anticonceptivos. Para eso primero tienes el derecho a pensar y esa es la verdadera decisión que tienes que tener con tu cuerpo. Es que es muy fácil no cuidarse, todo está bien, total después voy y aborto y no lo pago. Entonces, ¿por qué no una campaña impulsando medidas preventivas? Hay millones de maneras de cuidarse. Hay millones y millones y millones de maneras de cuidarse y en realidad... Aparte uno ve la cantidad de mujeres que no pueden tener hijos y que hacen miles de tratamientos y hacen inseminación y no pueden quedar embarazadas. Y estas cosas, porque no puedo llamar a dos mujeres, festejan porque se aprobó la ley de interrupción del embarazo. Es tremendamente horrible. No sé cómo puede seguir adelante un país con este tipo de leyes y con tanta gente que lo aplauda. Y después dicen que no, por supuesto no es político. En el caso de Argentina, está habiendo unos números económicos que realmente me preocuparon y creo que Argentina a principios de enero, un poquito antes de que llegó, va a tener que tomar una serie de decisiones económicas realmente preocupantes. Entonces, tomando eso como un punto de referencia, vamos a tomar el porqué se aprueba esta ley hoy. Frente al descontento que hay en Argentina con la aprobación de esta ley, el descontento general de la población medianamente seria, no los payasos estos. Si a ese descontento se hubiese sido ejecutado en el momento, es decir, si hubiese aprobado esta ley en el momento en que se tengan que tomar las medidas económicas, eso hubiese hecho explotar el gobierno. Pero inteligentemente corren esto hoy. Hacen que este descontento vaya generando un cansancio. La población va a empezar a quejarse, 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 quejarse. Y se va cansando porque aquellos siguen burlándose y celebrando. Estos se van burlando y celebrando, se van nucleando en pro del gobierno porque es el gobierno quien les dio esta maravilla. Esta oportunidad legal para hacer cualquier cosa que les provoque. Mientras tanto, la población empieza a sentirse ostinada. Y en el momento en que le venga el impacto económico próximo, los dos descontentos no se van a sumar porque ya hay desgaste. Lo que están jugando en la Argentina, políticamente hablando, es arte. Y es arte que aquí ya se practicó y con eso se dejó. Es montar toda la estructura social que de verdad le pudo haber hecho frente a esta desgracia a Argentina. Bolsonaro criticó la legalización del aborto en Argentina y dijo que mientras dependa de él, nunca va a ser aprobado en suelo brasileño. Y así tiene que ser y entonces la gente tiene que aprenderse a nuclear frente a las realidades de eso. Por eso es que es tan importante las definiciones ideológicas. Las definiciones ideológicas y las definiciones ideológicas más allá de la persona, hacia el entorno de su gobierno y hacia la generación de su propio partido. El propio partido tiene que identificarse con eso, la población tiene que identificarse con esa realidad y blindar la continuidad de eso si quieren mantener esa imagen. No es algo tan complicado, es algo que tiene que ver con el entendimiento básico de una ABC. La izquierda existe, la derecha existe. Izquierda socialismo, orden y revolución, desorden y revolución. Derecha suele ser bastante antipática, quiere que te desarrolles y te obliga a ser responsable. El Papa Francisco, lo único que dijo es todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida. Los cristianos como todos los creyentes bendicen a Dios por el don de la vida, vivir es ante todo haber recibido la vida, bla, 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 bla. Pero no condeno esta decisión, eso no. Entonces, más siendo argentino, bueno, lamentablemente siendo argentino, tendría que repudiar esto. El Bergoglio es una desgracia en forma, fondo, acción y legado. Es tremendo, tenemos cada referente por Dios. Bueno, volvamos a Venezuela. No te pido que hagas futurismo con una bola de cristal, pero ¿cómo ves este 2021 para tu patria? Mira, Venezuela tiene una oportunidad que tiene que resolver. Siempre es lo mismo, ¿no? Pero hoy lleva un ingrediente reforzado porque se escapa de nuestras fronteras. Hay una palabra clave para poder entender cómo vamos a empezar el 2021, no solo en Venezuela. La incertidumbre. La incertidumbre plena, el sentimiento, el accionar de cualquier persona hoy. Desde una preocupación por el COVID y la vacuna, hasta las preocupaciones que tenemos los venezolanos por simplemente poder sobrevivir a las increíbles preocupaciones políticas del acontecer de los Estados Unidos. Entonces, si algo es la palabra que da el inicio de este 2021, es la incertidumbre. En el caso venezolano, es un asunto muy delicado porque el venezolano tiene hoy una oportunidad de construir parte de lo que lo puede sacar de este incertidumbre. Lo primero está en este despertar que nos brinda la oportunidad de ese desgaste, ese desconocimiento y ese rechazo que está viviendo la estructura de oposición que ha vestido democracia durante todos estos años la desgracia. Como eso se está haciendo más tangible, la gente está haciéndole ya un rechazo. Ojalá que ese rechazo no se convierta otra vez en un movimiento de veletas y para poderlo, para que pueda tener razón y no sea eso, simplemente un despertar de veletas, tiene que tener un entendimiento ideológico del problema. Para poder ayudar al que no quiere meterse en el proceso ideológico, no quiere comprenderlo en su dimensión completa o no tiene la capacidad para hacerlo, entiéndalo. Todo el que te llamó a votar después del año 2004 para acá, no lo hizo por pendejo. Si es dirigente, lo hizo consciente de que eso mantenía el proceso revolucionario. Entiéndalo. Entonces, pónganlo a un lado. No es alguien capaz para la dirección del país del mañana, mucho menos para sacarnos del marasmo en el que estamos viviendo. Punto. Definición clara ideológica y el entendimiento de cuánto vale Venezuela para poder comprender el tamaño de la presión. Ahora, para que la incertidumbre pueda irse desvaneciendo y avanzar hacia un camino correcto, ya está fuera de las manos de Venezuela y depende de que se consolide la reelección del presidente Trump. Ahí siempre se le vamos a contar con posibilidades de dejar la incertidumbre. No creo que sea tan probable esa reelección. Entonces, el panorama realmente se va a poner más oscuro. Se pone muy oscuro. Se pone muy oscuro. Es muy importante que Venezuela no termine de entenderlo. Han sido demasiados años de irresponsabilidad. Demasiados años de irresponsabilidad. Entonces, eso lo estamos pagando. El 2021, si no se une la acción interna de entender el proceso en lo ideológico y no se mantiene el único aliado que tiene Venezuela para salir de esta situación en el gobierno de los Estados Unidos, si esas dos cosas no se cimentan, el 2021 pasa a ser el año de la estabilización, de la consolidación del proceso revolucionario. ¿Por qué? Porque para eso estuvo estos dos años el guiado. Para la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su particular forma de gobernar. A la perfección lo cumplió tal como dijimos desde enero del 2019 que esa iba a ser su labor. Y la cumplió muy bien. A la perfección. Entonces, lo único que hace que esa consolidación sufra de la misma incertidumbre que tenemos nosotros con respecto a la libertad es estas dos estructuras a la vez. La interna de un despertar realmente serio, no un despertar de veleta. Y el mantenimiento del único aliado que nosotros tenemos. El único aliado real con capacidad de hacer algo. Ese algo es mandar las tropas, como dicen aquí estas partidas, pendejos que no entienden. No, eso es bastante más complicado. Es una cosa que es bastante más complicado y lleva también por parte de nuestro único aliado un entendimiento real sobre la realidad política de Venezuela. Y la OEA dice que ya son casi 7 millones los venezolanos que se han ido del país. Quizás si la OEA dice 7 es que haya un poco más. No tengas duda, porque nosotros tenemos que sumar que las primeras oleadas de migración, mira, en el 2004 ya era impresionante la cantidad de gente que decía, me voy. Aquí, fíjate, aquí mucha estructura política generó sitios web y espacios donde se estimulaba que el venezolano con conocimiento se fuese. Dale, las oportunidades que te está ofreciendo el mundo. ¿Qué haces aquí? Vete, aquí todo el mundo ha puesto su cuota para el desayunar de Manazón.